Brindo por los vinos ecológicos de Andalucía, porque hacen de la memoria vanguardia y poesía al mirarlo, al olerlo y al beberlo. Salud, Saha, Lejai. Brindo por la crianza biológica. Brindo por los vinos ecológicos de Montilla. Salud, que salgamos bien de esta pandemia y seamos todos mejores. Por vosotros. Brindo por la campiña sur cordobesa. Brindo por nuestros agricultores en especial, por los que se preocupan por el medio ambiente. Brindo por los vinos de Montilla Morilé. Brindo por todas las personas que invierten en su sabiduría en nuestra viña. Yo brindo por los abuelos. Here's a toast to the good health of all our friends. Brindo por los buenos amigos y el buen vino. Brindo por los vinos de Montilla Morilé. 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 Gracias por ver el video